Yo era un tipo que desde perdió La pelota era mi empeño Dar el golpe y ser de grande liga Era mi sueño, mi ilusión no retornó Yo seguía pensándolo Y mi pai feliz quería que fuera el mejor, men Discúlpame porque a esta hora te llamé Oye, me buscaba alguien con quien desahogarme Yo criaba un barrio tranquilo y bien educado Y si ponía en la mano lo ajeno me daban pop-pow Mi viejo me decía que no cojan emprestado Yo me recuerdo del chamaco humilde Jugando el top-pow Mi pai diciéndome si te dan no te quedes dao Y a las cosas de la calle A mi me tenía enredao Yo soy ser de la calle La calle me yendo anestesia Mi abuela cristiana Y yo desde chiquito iba a la iglesia Y un día comencé a cantar Arriba de un instrumental Y que tal? Y una vez que iba local Me comenzó a gustar Pues mi rutina era El barrio, la improvisadera La escuela y ya con todos los tigres en loquera Los vecinos del barrio En el barrio estaban quillao Porque casi el día entero Estábamos con la loquera Yo me acuerdo Que fueron buenos y malos recuerdos Y de que yo cante hipa Mi papá no estaba de acuerdo Te digo Que mi vieja está de testigo Que por yo cantar Me llegan a poner de castigo Así pasaron años Ya yo daba un muchacho Y andaba con un muchacho Que conocían como el capacho Un muchacho que cantaba Era gay, retrovertido Querido por mucha gente Ya era muy conocido Un día en la cancha Un primo nos ubicó Era cristiano Fue ese, nos pegó y nos predicó Me miró en los ojos No comenzó a profetizar Que si no nos convertíamos Algo nos iba a pasar Yo lo comencé a pensar Y me fui para mi casa Y llegué a mi casa Como que si nada me pasa Me paro en el espejo Y en mi rostro me fijo Yo me veo angustiado Por todo lo que él me dijo Ese día En la noche yo estaba fregando Mis ojos eran que oían Y mis oídos llorando Ese día Yo no sabía lo que estaba pasando Y sentía como el agua fría Me estaba quemando Domingo 3 de septiembre de 2006 Era esa noche Y escuchaba esa voz Como si fuera dándome un goche Mi corazón Más rápido comenzó a latir Y por esa causa bien Yo no pude dormirla Al otro día en la mañana Mi vieja fue a levantarme Que mi primo Pa' que fuéramos a la iglesia Fue invitarme Le dije que sí Pero él no me pasó por la mente Y me dijo que íbamos Un conculto de nuevo creyente En la noche a mi casa Él me fue a buscar Que un amigo de nosotros Era que iba a predicar Primera vez que yo llegué A esa iglesia me senté La palabra la escuché Atención yo le presté Yo estaba sentado Sí, medio turbado Por todas las palabras Que ahí yo había escuchado Me sentí asustado Yo estaba sentado Y a la tarde yo pasé Cuando hice en el llamado Esa noche fue que yo me convertí ¿Quién lo diría? En el cielo había fiesta Y en mi paz y alegría En mi casa Le dije a mi vieja Lo que había pasado Ya no estaba muy de acuerdo Con lo que yo había tomado A los dos meses Mi primo Comenzó a variar Me dijo que no daba más Que se iba a descarriar Le dije que no Que él no sabía Lo que decía Que él fue el que me llevó A donde yo nadie conocía El que mi primo Además de mi primo Era el mejor amigo Yo le dije Men, si tú te vas Pues yo me voy contigo Él me dijo que no Que no tengo que descarriarme Que él se iba Pero que no de cara De congregarme Yo comencé a preguntarme ¿Qué es lo que pasa? Que esto a mí me sale mal Y me pelean en mi casa Y eso me dijo Que iba a estar conmigo Vaya donde vaya Y que no temas Porque él pelea La buena batalla Yo escuché Y no eché pa' atrás Él conmigo estaba Me caía Pues me levantaba Y el polvo me limpiaba Seguía mirando Hacia adelante Sin retroceder Hoy yo te cuento Este testimonio Porque se lo debo a él Tú te acuerdas Del amigo Que yo había mencionado El capacho Y chamaco Extrovertido Y bien bacano Que mi primo No comenzó Profetizado Que si no nos convertía Luego nos iba a pasar Yo iba para un año Siendo cristiano Pero él no era Él seguía cantando Y siempre con su loquera Y no escuchó La voz de Dios Y terriblemente Capacho en el 2007 Se mató en un accidente Cuando me dijeron eso a mí Por dentro quería morir Yo comencé a pensar ¿Qué me había pasado a mí? Si yo estuviera en el camino Del capacho Hoy en día Yo estoy aquí Es por la gracia de Jesús Manito Porque quizás yo no estuviera Ahora mismo contándote Lo que te estoy diciendo A ti Compay Porque Jesús Tiene propósito Con tu vida Quizás hoy Yo no estuviera aquí Men Pero Dios me sacó Del fango Dios me sacó Del lodo Y si yo grité pila Grité porque Porque yo no me pensaba Yo no me pensaba que Que yo estuviera muerto Ahora mismo Men Pero por eso Es que yo tengo calles Para hacer lo mío Por eso es que yo estoy Haciendo lo mío Y no me voy a detener Porque mi primo a mí Me predicó Se fue Me dejó solo Y la gente querida mía También me dieron Pila a la espalda Pero Dios estaba conmigo Sobre todas las cosas Men Por eso yo estoy Haciendo lo mío Pase lo que pase Y cueste lo que me cueste Y yo quiero ahora mismo Que tú Que escuchaste esto En esta hora Cierra tus ojos Ahí mismo Donde tú estás Y tú Que repita conmigo Esta oración Porque yo sé Que Dios necesita Un cambio para tu vida A mí Repite conmigo Señor Jesús En esta hora Te pido perdón Por mis pecados Te pido a ti Jesús Que tú perdones Mis faltas Y que inscribas Mi nombre En el libro De la vida Y que no lo borres Nunca Nunca Séllalo con tu sangre Jesús Amén Let's go El Beethoven Del siglo XXI El Barón De Flow Santo Alex Flow El行了 El seams El El